Y cuando vimos el reloj en la pared Cogí metrallas y las balas de una vez Residuos en mis manos, libre mis callar Un coche bomba en minuto al estallar Es que yo soy de Eta y de Euskadi Es que yo soy de Eta y de Euskadi Y cuando fuimos a las urnas esa vez Nuestra victoria fue proscrita sin saber La facción Harry Batax une y so sabe Que la lucha vasca vuelve otra vez Es que yo soy de Eta y de Euskadi Es que yo soy de Eta y de Euskadi 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 Euskadi